El 14 de febrero pasado debió sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. Fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público. Y es que según la Fiscalía, el médico Mario Peña Ilillo, el 16 de febrero del 2004, habría firmado la autopsia al cuerpo de Marcia Campos, describiendo órganos que nunca fueron periciados. Pero la defensa tiene su propia tesis y apeló ante el tribunal. Los abogados del médico solicitaron la prescripción de la formalización por dos hipótesis. El protocolo autopsia no lo consideramos un instrumento público porque tiene que hacerse una interpretación más restrictiva. En consecuencia, el Código Penal no lo hace. Si no lo hace el Código Penal, en consecuencia tenemos que remitirnos al Código Civil. Porque si empezamos a hacer analogías de lo que es un instrumento público, se pierde la certeza jurídica. Argumentos que tras ser analizados en extenso por el tribunal, fueron rechazados. Mario Peña Ilillo continúa formalizado. Claramente, el protocolo de autopsia corresponde a un instrumento público. Y por lo tanto, al faltar a la verdad en hechos sustanciales de ese instrumento, podría configurarse el delito. Pero no es lo único. Ahora sobre los hombros del ex médico legista de Linares, pesan dos causas por el mismo delito. En el caso de Parral, por la autopsia realizada al señor Canales, y la autopsia realizada a Marcia Campo en el tribunal de Linares. Sin perjuicio de que se pueda evaluar posteriormente la agrupación de esa investigación. Delitos por los que el cuestionado profesional podría enfrentar una pena de tres años y un día a diez años de cárcel.